Desde que abrimos hace 10 años, nuestros principios siempre se han basado en reinventarnos continuamente y asumir riesgos e intentar crear algo nuevo una y otra vez. Y hemos traído a 47 personas de Chicago a Madrid. Hemos recreado el aspecto estético de un lugar. Básicamente hemos construido un nuevo restaurante que sabíamos que solo estaría abierto un mes. Solo eso es una locura y algo nuevo en cuestión de restaurantes temporales. Creo que va a cambiar la perspectiva de nuestro negocio, nuestra perspectiva culinaria y nuestra perspectiva cultural. O sea, todo básicamente.